¡Hola, Rojita! ¡Toma! De esas cosas que le cambian el color a Caracas, de azul y amarillo, a rojo y azul. ¡Sí! ¡Grandotota! ¿De dónde vienes tú por ahí? Que nunca te veo por aquí. ¿Ah? ¿Sí? ¿Ah? ¿De dónde eres tú? ¿Ah? ¡Ay! ¡Ay! ¿De dónde eres tú? ¿Ah? ¡Ay! 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 Toma, bonito. ¡Ah! ¡Toma! a lo mejor lo que quiere es verde toma nene si bueno si esta guaquita es una guaquita distinta y esa es tu pareja, ese azulejo que anda ahí y de donde vienes tu por ahí ¿tú eres de aquí del Marqué? ¿sí? ¿eres del Marqué? ¿tú eres del Marqué, lorito? ¿ah? ¿ah? sí ¿y tú vienes de por dónde? ¿de dónde eres tú? ¿ah? 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 ¿ah?